Estas en realidad son las terceras jornadas de difusión, de investigación y extensión de exactas. Bueno, la idea es que en estas jornadas podamos estar todos los grupos de investigación, los proyectos pedagógicos, los proyectos de extensión, proyectos donde participan nuestros estudiantes, graduados, se puedan visibilizar dentro de la comunidad de nuestra facultad y que los grupos puedan interaccionar entre sí. Para eso tenemos distintas modalidades para llevar a cabo estas jornadas. Tenemos algunas modalidades, digamos, de pósters, en donde tanto los investigadores como todas las líneas de investigación, los proyectos de extensión y proyectos académicos, se pueden presentar en formato de póster. Y en esta jornada lo que hemos agregado, digamos, que nuestros estudiantes de las carreras de posgrado que tiene nuestra facultad puedan realizar su presentación, tanto en póster como presentaciones orales. Sí, en el formato pitch, para darle tiempo, digamos, a varias presentaciones en este formato. Hemos diseñado un sistema de votación para que toda la comunidad de la facultad los pueda votar. Entonces, los pitch más votados y los póster más votados les vamos a entregar un premio al final de estas jornadas. Y bueno, y el cierre de las jornadas, ya por último, que va a ser el día de mañana, a las 19 horas, en el Salón Blanco de la Municipalidad, contamos con la presencia del doctor Osvaldo Podayzer, que es del Instituto de Terapia Molecular y Celular del Instituto Leluar. La invitación, digamos, a esta conferencia de cierre es porque tenemos un proyecto conjunto entre la Fundación Afulic, la Facultad y el Instituto Leluar, donde estamos llevando adelante, digamos, una tesis de doctorado en conjunto que se realiza la parte experimental en el Instituto Leluar. ¡Gracias!